El cóndor pasa el cielo del Perú, el sol dijo él, del pueblo pintado indio, volando por tu obrero que ha llevado a ti, el pueblo pintado indio, volando por tu obrero que ha llevado a ti, el pueblo pintado indio. El cóndor del Perú, el sol, el amor pintado indio, volando por tu obrero que ha llevado a ti, el pueblo pintado indio, volando por tu obrero que ha llevado a ti, ¡Vinca! 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 De América el más grande fuiste tú, guardé a mi poder de polvo. Inca, en Dios, no hay sonido nunca más, debe ser tu amor. Inca, eres y con el sol, ya que fue el perdón. Inca, soy señor, Inca, en Dios, Inca. Inca, soy señor, Inca.